Un partido reñido, sobre todo en el segundo tiempo, las chicas de Moravia con gran experiencia en este tipo de torneos y las jugadoras de Juventud PZ, aún tanto nuevas en este campo. Claro, nos costó mucho, pero de ahí alzar cabeza, quedan todavía aquí al torneo y sé que podemos hacer algo mejor, nada más un poco más de entreno y alzar cabeza nada más. La defensa, eso es lo primordial y de ahí, solo la defensa, digamos, de la media para adelante estamos bien, nada más que hoy no cayó, pero el sábado si Dios lo permite puede caer. La verdad es un partido muy importante porque es el inicio del campeonato, entonces aquí hay que empezar a darle duro y seguir trabajando. Sí, en realidad, no sé, nos faltan como piernas todavía y no, no, hay detalles que hay que trabajar todavía, aparte que la pretemporada fue muy dura, igual nos hace falta mucho, en realidad. Juventud PZ se disputó los puntos contra el bicampeón del torneo femenino de primera división, no fue tarea fácil y de momento las jóvenes de Pérez Celedón reprobaron la prueba frente a un equipo de mayor experiencia. Sí, bueno, las chicas son muy jóvenes, hay que pagar un precio para esto, estamos en un proceso, lo sabemos, bueno, es el segundo año, la segunda etapa del campeonato y ya hemos luchado, hemos preparado una serie de muchachas que hemos traído de Neili, de Zambito, de aquí de Pérez, creemos que hemos escogido el grupo idóneo para enfrentar este torneo de invierno y satisfactorio, el trabajo estuvo bien, trabajaron bien, lo digo, estamos enfrentándonos al subcampeón nacional, es muy difícil, una estructura muy fuerte como es Moravia, pero sin embargo, las chicas lo hicieron bien y estoy contento con el trabajo. Bueno, fue un partido ordenado de nuestra parte, creo que el equipo venía con un objetivo muy claro, con una visión muy clara y se cumplió. Hoy tuvimos la oportunidad incluso de utilizar chicas del grupo U17, de nuestra cantera, chicas de la U20 y nos permitió darle descanso a importantes jugadoras de la selección mayor que vienen de los Juegos Panamericanos y la sumatoria del Mundial y todo eso, pero nos dio tiempo de poder darles una semana de merecidas vacaciones y ya pues afrontar lo que viene del torneo con ellas también. Hacen la parte de atrás muy novatas o muy débiles en relación a nosotros, yo creo que nosotros contamos con dos jugadoras muy habilidosas y muy fuertes en la parte ofensiva y no podemos menospreciar el trabajo de la chica de Pérez Celedón en la parte de atrás, yo creo que están en proceso y me parece que hicieron un buen trabajo, me hicieron un buen trabajo, sencillamente conforme pasaron los minutos del partido mermó la capacidad física y creo que nosotros supimos aprovecharlo. El marcador fue 5 goles a 1, donde el tanto de Juventud PZ fue por un tiro de penal de parte de Carla Morales. A pesar de lo duro del partido, Juventud PZ luchó y no quiso dejárselo fácil a las jugadoras de Moravia, aún así queda mucho camino que recorrer.